Dice que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces mi caso Dice que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es de entre mis brazos Dice que soy un payaso Que por culpa de tu amor Hoy me falacan son fracasos Dice que soy un payaso Que por culpa de tu amor Que en el fondo de tu vaso Y en el fondo de tu vaso Pero que me lo haría hacer Tú no ves lo que quieres Dice que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces mi caso Dice que soy un payaso Que me sigue por ahí Porque la mancha te da Dice que soy un payaso Que te ríe este amor Que por culpa de tu vaso Dice que soy un payaso Que no tengo valor Dice que soy un payaso 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!